R, buena, perfiles rectilíneos en conjunto, buen desarrollo muscular, cadera, muy desarrollada, lomo, aún grueso pero menos ancho a la altura de la paletilla. Paletilla, bastante buen desarrollo, la cara interna de la pierna y la cadera están ligeramente abultadas. 1. Débil, cobertura de grasa inexistente o muy débil, sin grasa en el interior de la cavidad torácica. 1. Débil, cobertura de grasa. 1. Débil, cobertura de grasa.